Saco la otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manito, las hago bailar, la cierro, las abro y las vuelvo a guardar. No me alcanza con decirte que te amo, no me basta con decirte que te adoro. Es por eso que juntando las palabras mi corazón no calla y grita, Luca, te amo, adoro. Ay, 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 loquita, te amo, adoro, el sentimiento me brota por los poros. Te amo tanto, tanto que cuando te pienso, mi corazón se pone así de gordo. Ay, 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 mi Luca, te amo, adoro, besarte y por disquearte es lo que más adoro. Te amo tanto, tanto que feliz me siento, de ser tu mami y que seas mi tesoro. Yo te amo y te adoro noche y día, pides upa y te hago upa todo el día. Si ponemos nuestro amor en la balanza, papi es mi media naranja, juntos la verdulería. Y si algún día te me pones de novio, o si algún día te me vas de viaje, lloraré hasta evaporarme para escribirte en las nubes. Porque mami te amo ahora más que antes. No me alcanza con decirte que te amo, no me basta con decirte que te adoro. Es por eso que juntando las palabras, mi corazón no calla y grita, Luca, te amo, adoro. Ay, 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 loquita, te amo, adoro, el sentimiento me brota por los poros. Te amo tanto, tanto que cuando te pienso, mi corazón se pone así de gordo. Ay, 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 mi Luca, te amo, adoro, besarte y por disquearte es lo que más adoro. Te amo tanto, tanto que feliz me siento, de ser tu mami y que seas mi tesoro. Yo te amo y te adoro noche y día, pides upa y te hago upa todo el día. Si ponemos nuestro amor en la balanza, papi es mi media naranja, juntos la verdulería. Y si algún día te me pones de novio, o si algún día te me vas de viaje, lloraré hasta evaporarme para escribirte en las nubes. Porque mami te amo, adoro, más que antes.